Música Son las 12.26 minutos de nuestro segmento de entrevista, nuestro invitado es Pedro Benítez. Pedro Benítez, politólogo, analista, participa en varias páginas web, varios artículos, y tiene un gran conocimiento sobre el tema político venezolano. ¿Qué va a pasar después de esta cumbre? ¿Cuál es el alcance y qué importancia tuvo? Pedro Benítez, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puede decir? Pedro Benítez, buenas tardes, es un gusto nuevamente estar en contacto contigo, espero que estén todos bien por allá. Muy bien. Bueno, me imagino que estás refiriéndote a lo que acaba de la reunión que hubo en Bogotá, de varios factores de la Asamblea Nacional Electa en el 2015, que preside Juan Guaidó, es decir, del gobierno interino, con representantes de la administración Biden. Bueno, por lo que se empieza a saber, por lo que los mismos voceros han venido informando, todo indica, Ciudadanos, que esto es parte del proceso de reestructuración, de replanteamiento de la estrategia de lucha del campo opositor venezolano. Es decir, aquí se cerró una etapa que empezó en el año 2019, cuando Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente y ese gesto, esa decisión, fue apoyada por las democracias más importantes del mundo, las democracias más prósperas del mundo. Japón, Corea del Sur, Asia, los países, casi todos los países de la Unión Europea, los Estados Unidos y, por supuesto, los principales países del continente americano de nuestra región. Bueno, hay una estrategia que hasta este momento no ha dado los resultados que se esperaban y es lógico que se replantee la visión. Y esto, bueno, por supuesto, es inevitable, y no obstante, hay que mirarlo con cuidado, es también parte de la visión de la administración de Biden, que, como se había venido planteando ya desde el mismo día que fue elegido en noviembre del año pasado, se iba a terminar alineando con la misma estrategia de la Unión Europea. Una estrategia que va fundamentalmente, que coincide fundamentalmente con el objetivo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, a nuestro modo de ver, que es llevar a Venezuela hacia una transición democrática. Ahora, lo cierto es que a la Unión Europea no le ha ido muy bien con la asesoría que tenía de Zapatero, y Borrell empezó a moverse de otra forma, parece, y diera la impresión que, dada la política de Biden, que es no tan individualista como era con Trump, sino que busca más las alianzas, pareciera que está siendo un frente común con Europa y que el punto de partida fue esta reunión de Bogotá. Ahora, lo que llama la atención es que el principal partido político, al menos en resultados electorales, que fue Acción Democrática, no estaba presente en esa reunión. Sí, bueno, habrá que ver en qué anda Acción Democrática. No manejo información al respecto, pero lo que planteaba anteriormente me parece muy importante, porque es que con la administración Trump aquí había, con respecto a Venezuela, una gran inconsistencia, porque al mismo tiempo que Trump le dio un gran apoyo político a Juan Guaidó, podemos discutir qué tan efectivo fue o no fue o no perjudicó o no perjudicó, me meto yo en ese paquete, pero la contradicción era que al mismo tiempo él tenía unas relaciones de amistad que nunca ocultó, incluso hasta de empatía con Vladimir Putin, el autócrata de la Federación Rusa, el presidente de Rusia, que se convirtió durante estos años precisamente, aunque ese proceso ya venía con anterioridad, se convirtió en el principal valedor internacional de Nicolás Maduro. Es decir, Putin cumplió en Venezuela, salvando la distancia, el mismo papel que con respaldando a Assad en Siria del 2014 a esta parte, con las consecuencias trágicas que ya todos estamos sabiendo. Entonces, ahí había una contradicción y por lo tanto, bueno, todas estas cosas que se fueron filtrando de John Bolton y otras personas que fueron cercanas a esa administración, de por qué Trump nunca le planteó a Putin abiertamente, bueno, ayúdame en este terreno para conseguir una transición política en Venezuela o mover las cartas. Eso parece que nunca ocurrió. Con Biden lo que estamos viendo es un realineamiento de todas las grandes democracias, exactamente lo que nosotros vimos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un realineamiento en torno a un modelo político. ¿Cuál es el modelo político? La democracia liberal, la democracia representativa. Y eso coincide con la lucha de la sociedad democrática venezolana que quiere restaurar su democracia representativa y tener elecciones libres, justas y transparentes. A mi modo de ver, esto es una buena noticia para lo que vamos a emprender de ahora en adelante. Y la estrategia dentro de Venezuela, bueno, coincide con eso y es bueno que se alineen en un mismo objetivo y salirnos de este mar de contradicciones en las que nos estuvimos metiendo a lo largo del, fundamentalmente del 2020, pero del 2019 está parado. Ahora, lo que sí hemos visto hasta ahora, la administración de Biden ha dejado en claro que continuará reconociendo al opositor Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela. Eso sí está... Sí, eso me parece sumamente importante y lo quiero conectar con lo que planteé anteriormente, el tema Zapatero, el papel del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, una de las características de la política española, particularmente del partido gobernante en este momento, que es mayoría en la coalición del gobierno de España, el Partido Socialista de la Historia Española, es que siempre ha tenido como dos almas, ¿no? O sea, históricamente, un alma, digamos, más escorazia a la izquierda, como le diría Teoropekov, hacia la izquierda más radical o la izquierda carnívora, y otra izquierda, una izquierda más moderna, más liberal, más democrática, más vinculada a Europa. Esta última, históricamente, la representaron Felipe González y Alfonso Guerra, y José Borrell es parte de ese grupo y tiene precisamente esa visión. En cambio, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las señales que enviaba era que se inclinaba hacia el otro sector. De hecho, voy a recordar un dato. El único presidente que en la última etapa de Chávez fue presidente de un gobierno importante, de un gobierno europeo, de una gran democracia, fue, y dio un discurso en la Asamblea Nacional de Venezuela, fue José Luis Rodríguez Zapatero. Y recordemos, además, Ciudadanos, las estrechas relaciones que tenía el embajor de él en Venezuela, Raúl Morodo, y lo que Morodo decía. Pero Zapatero y Borrell se fueron cayendo como un castillo en aipes. No, lo que pasa es que yo creo es que Borrell no se manda solo. O sea, yo siempre he insistido que Borrell y Zapatero no son lo mismo. Borrell no se manda solo. Borrell es el más alto representante de la política comunitaria europea. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero él le responde a las instituciones democráticas europeas. Lo que no tenemos claro, por decirlo de alguna manera, Ciudadanos, es a quién le responde el expresidente Rodríguez Zapatero. No le responde a su partido, no le responde a su gobierno, no le responde a ninguna autoridad. O sea, en función de qué, representando qué, él empezó a operar políticamente en Venezuela. Ahora, lo que sí sabemos, lo que sí sabemos, es que el Consejo, las grandes democracias de Europa, siguen reconociendo a Juan Guido bien como el presidente interino de Venezuela, pero más importante aún, como el líder legítimo de la oposición venezolana. Y lo mismo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, y esto podría llegar a Canadá, Brasil, Chile, Colombia, que son nuestros principales vecinos, y naciones tan lejanas como, insisto, como Corea del Sur o Japón. Y eso no es poco. Pedro, tengo que hacer una pausa, pero quiero dejarte una pregunta en el aire. Este año, lo ha dicho Jorge Rodrigo, las elecciones van a ser para gobernadores y alcaldes. La oposición no está muy clara, o al menos hay señales contradictorias sobre la participación o no participación. ¿Cómo ves tú ese escenario? Me gustaría que reflexionáramos al respecto después de esta breve pausa. Pedro Benítez Pedro Benítez Pedro Benítez ¡Gracias!